Los directivos necesitan un poco menos de aprendizaje en materias cuantitativas y algo más en capacidad de juicio y en conocimiento de sí mismos. Josep Baradacho, profesor de la Harvard Business School. Prestamos muy poca atención a nuestra vida interior. Cada uno de nosotros debería mirar un poco más dentro de sí y reflexionar sobre cómo es capaz de dirigirse a uno mismo para conocerse mejor. Y puede ser que no nos guste lo que vemos. Está totalmente contrastado que el éxito en la vida de una persona depende de tres variables. La satisfacción personal, el autoconocimiento y la actitud mental positiva. En una sesión con Carlos Andreu encontrarás las pautas y herramientas para reorientar y mejorar tu vida. Vivimos en un país en que la gente no soporta que la gente lo pase bien. Serás feliz cuando apruebes octavo. Cuando tengas trabajo, alguien comete de ficharte y te ficha, ¿verdad? No, porque lo importante no es tenerlo, es mantenerlo, ¿verdad? Te hacen fijo, no, cuando te cases, no, cuando tengas hijos, no, cuando te jubiles. Tener que dar una cosa, hombre, la felicidad nunca está en el cuando, está siempre en el mientras. Está siempre en el mientras. Los miles de directivos que ya se han puesto en manos de Carlos saben que su metodología y estilo se basan en una constante transmisión de sensaciones y energía hacia los asistentes, creando un vínculo personal muy especial. Además, el día que la motivación dependa de tu jefe, tu vida depende de tu jefe, depende de él. Imagínate tú, ¿eh? Depende de él. Estás perdido, estás perdido. Más te vale que la motivación empieza a depender de ti porque si no estás hecho polvo. ¿Que te sale algo mal? Café con leche. ¿Que te sale muy mal? Con churros. ¿Que te has cargado un proyecto fantástico que tenías? Compact D. Saquele nuevo el de la F. Van Gogh y se te lo compras. Claro que sí, ¿vale? ¿Que te has cargado el colegio entero? BMW nuevo. 3.20, hombre, 3.20. Claro que sí. Las emociones negativas duran 140 minutos. Las positivas son los 60. De ti depende cambiar el rumbo del día. De ti depende cambiar el rumbo del día. La gente quiere que la vida le vaya bien haciendo lo que haces hasta ahora. Pero si haces lo que haces hasta ahora, ¿cómo tira la vida? Pues como hasta ahora, hombre, como hasta ahora. En algo habrá que cambiar. ¿Cuántos de vosotros hacéis? Medio horita de deporte al día. Medio horita de deporte al día. ¿Que pensáis que la salud va a dar a Dios o qué? En el mundo hay dos tipos de personas. Por un lado están los vivos. Y por otro lado están los zombies. ¿Los vivos quiénes son? Joder, la gente normal, ¿verdad? Los normales, ¿verdad? ¿Los zombies quiénes son? Son gente que murió a los 18, a los 25, a los 32, a los 41. Aunque los entierren a los 90. Si tú a primera hora de la mañana te juntas con un zombie de aquellos, ¿verdad? Del frote a aquel, ¿cómo sales? Negativo, ¿no? O sea, 140 minutos negativos en el debe, ¿verdad? Vas a hacer lo primero que vas a hacer. ¿Y cómo vas? Negativo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo sales? Negativo otra vez. 280 minutos negativos en el debe. Son más de 5 horas. O sea, ya no levantas el día. Es mejor que te vayas a la cama. Es mejor que te vayas a la cama, ¿vale? Entonces, a los zombies... Dios, que te... A los zombies que tengáis cerca, echadlo de aquí. Os lo digo grande. Su lema de que las ideas hay que creerlas para verlas y su especial capacidad para que los asistentes visualicen sus conceptos hace que se compartan historias, sentimientos y emociones. Y me dice, me dice, Carlos, puntúate de 1 a 10, puntúate de 1 a 10, ¿cómo estás en cada una de estas cosas? Puntúate de 1 a 10, ¿cómo estás en cada una de estas cosas? Si hay algún supersticio a la sala, que no lo haga, ¿eh? Que ni lo piense siquiera, ¿vale? Me dice, Carlos, une los puntos. ¿Qué es eso? Y yo tengo un ataúd y dice, no puede ser, y dice, míralo, ¿eh? Tumbativo, ¿eh? Tumbativo, tumbativo, tumbativo. La vida es equilibrio, ¿eh? La vida es equilibrio. Ponte en el que quieras. En el 6, en el 7, en el que tú quieras, ¿vale? Nos vamos a poner en el 10 para que lo veáis más visualmente, ¿de acuerdo? Para que lo veáis más visualmente, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? Una cometa. Una cometa para volar lejos, ¿vale? Para volar lejos. Como estés más cerca del ataúd que de la cometa, tienes un problema. Carlos Andreu Pintado es un experto formador de personas y un reconocido speaker. MBA por el IS Business School, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, amplió sus estudios en universidades como la UCLA y la Georgetown University. Después de un tiempo asumiendo funciones de dirección comercial en distintas compañías, decidió dar el salto al mundo de la formación y la consultoría. Yo no creo en la casualidad, aquello de la conjunción astral, que chorrada, no, no, no. O sea, estoy absolutamente convencido que en algún sitio estaba escrito que vosotros y yo nos íbamos a encontrar una mañana como la de hoy, absolutamente convencido. Y estoy absolutamente convencido que hay un complot universal para que vosotros también triunféis. No puedes perderte su próxima sesión. Te cambiará la vida.